Música Liberar la energía admirando el paisaje, desde el aire, desde un parapente es la mejor terapia por estos días en los que se acerca la temporada de mitad de año donde propios y extraños necesitan experiencias para recordar de por vida Yo empecé desde los 12 años a hacer la actividad de parapente y empecé a volar, a volar, a volar y lo vi como proyecto de hacer mi propia empresa Quienes llegan siempre ven un anfitrión que quiere mostrarle lo mejor de la casa y contar las experiencias de quienes han pasado por esta bella y verde sala de la cordillera central Tuvimos más o menos 370 usuarios En temporada baja, más o menos se manejan 90, 110 aproximadamente En temporada muy fría, pues hasta ahora 70 vuelos también, es cierto Fría me refiero a invierno y que la temporada es fría como también en turismo pero se ha mantenido hasta el momento Volar en Calarca es un viaje esperado y recomendado en estas fiestas aniversarias 137 años Me invito para que se acerquen aquí a Calarca Quindío, que es nuestro paisaje cultural cafetero y nos encuentra en la página web www.parapentequindioextremo en Instagram, parapentequindioextremo parapente-el-piso-quindioextremo y en Facebook y no, estamos para servirles, para atenderlos a todos los usuarios volamos niños de 5 años hasta personas muy adultas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!